Atención lo último, denuncian al fiscal Pablo Sánchez ante la Junta Nacional de Justicia por permitir injerencia de la ONG y de él reporteros en la fiscalía. Valientes ciudadanos patriotas liderados por el abogado Wilber Medina exigen drásticas sanciones para el fiscal supremo Pablo Sánchez. Asimismo, el Congreso investigará también a Juan Carlos Villena ante la impunidad en el Ministerio Público por el caso del fiscal supremo Pablo Sánchez. El parlamentario Esdras Medina propondrá que el fiscal de la Nación y Pablo Sánchez rindan cuentas ante la Comisión de Fiscalización y Justicia del Congreso. Como ustedes saben, la semana pasada presentamos aquí una denuncia que demostraba que el fiscal Pablo Sánchez había permitido la injerencia ilegal del IDL de Gustavo Gorriti a través de la periodista Romina Mela, que como bien lo dio a conocer el asesor de la fiscal de la Nación, de la exfiscal Patricia Benavides, tenía pues escritorio y hoy silla en la fiscalía y hacía y deshacía según las órdenes de su amo. Nosotros presentamos la denuncia en este programa y a partir de esta denuncia, 567 ciudadanos peruanos han presentado una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia contra el fiscal Pablo Sánchez. Gracias, esta repercusión de nuestro informe de verdad nos alienta porque el silencio de la prensa sobre esta denuncia ha sido unánime y ensordecedor. Los medios han callado en todos los idiomas una denuncia que en cualquier parte del mundo habría sido primera plana porque no es poca cosa que la periodista de IDL, por encargo del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, coordinara vía Telegram con el fiscal brasileño Deltan Dalañol, lo invitara a nombre de la fiscalía, a nombre del Ministerio Público, a eventos en el Perú, ¿no? Y coordinara todo tipo de acciones conjuntas cuando se trata de una persona absolutamente ajena a la institución. Entonces, reiteramos, esta denuncia presentada ante la Junta Nacional de Justicia es, creo yo, una luz de esperanza frente a la cerrazón de gran parte de la prensa nacional, ¿no? Timorata y cómplice de la corrupción cuando se trata de la corrupción de ese color, ¿no? Cuando se trata de la corrupción de su particular argolla, se hacen los estúpidos, se callan en todos los idiomas y hacen causa común con algo que en cualquier parte del mundo, repito, habría sido denunciado de manera severa por el grueso del periodismo. Es lamentable que tengamos esta prensa tan bobalicona, ¿no? Y tan cucufata, tan cacacena cuando le conviene. Como se trata de San Gustavo Gorriti, se hacen todos los idiotas, silban y miran al techo, porque así son, así funciona esta nefasta argolla, que no solamente abarca a cierta prensa, sino a cierta intelectualidad del país. Las cuentas de Dina Boluarte no cuadran y este es un problema que no se limita a si el Rolex es uno, dos o tres, si es réplica, si es auténtico, si es bamba. No, este es un problema que va más allá de la tenencia de relojes de alta gama o de joyas. La presidenta Boluarte tiene serios problemas en cuadrar sus cifras, en cuadrar sus números. Y esto, por supuesto, la pone en una situación sumamente complicada. Nuestro compañero Ismael Tazaico ha elaborado un reportaje que nos explica por qué las matemáticas de Doña Dina cada día se complican más. Las cifras no mienten. Las cuentas de nuestra presidenta de la república no cuadran. Dina Boluarte es una mujer provinciana que se ha hecho y es abogada, honesta. No tengo rabo de paja. Ya no solamente hablamos de los costosos Rolex. Ahora mismo hay información corroborada por la Unidad de Inteligencia Financiera de sus 11 cuentas bancarias que arrojan un posible lavado de activos. Dina Boluarte ya es investigada por ese delito en el caso dinámico del centro. Cuando tú me dices que Vladimir se ronco ruto, es el poder judicial corrupto que ha querido encarcelar a Vladimir. Yo creo en la inocencia de Vladimir y más bien digo que dejemos libres a nuestros líderes de izquierda. Entre los años 2016 y 2022, Boluarte recibió más de un millón de soles. Exorbitante suma no declarada y que al menos hasta ahora nadie sabe de dónde provino. El informe registra varias cuentas, 11 cuentas, 7 a título personal, 4 mancomunadas por 1.100.000 soles. El informe publicado por el diario El Comercio da cuenta de depósitos en efectivo a las cuentas de Dina Boluarte desde el 2016, cuando era funcionaria del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Renier y ganaba 4.500 soles. No puede justificar sus ingresos como trabajadora del RENIEC versus los depósitos en efectivo que ha percibido estas personas. Y algo más, algo que ha detectado también el sistema financiero a través de la UIF, es que todos estos depósitos se han hecho bajo el umbral de los 10.000, en los cuales uno tiene que justificar el origen. A sus famosos Rolex se suman ahora depósitos en forma de pitufeo, un moderno auto comprado en efectivo y 11 cuentas con sospechosos movimientos. ¿Qué debe explicar? Por un trabajo que nos cuesta ganar, con el sudor de la frente, los soles que nos llevamos a los bolsillos. No somos ladrones, no somos sinvergüenzas. Cada vez recaen sobre ella más sospechas. El fin de semana supimos que Dina Boluarte tiene 11 cuentas bancarias, una de ellas mancomunada con Néstor Amado Camargo, ex tesorero y ex secretario del Club Departamental Apurímac. Solo entre el 2017 y el 2022, aquella cuenta recibió 893.095 soles. Yo soy, en 2017, soy secretario de Economía del Club. La señora Dina Boluarte es la presidenta del Club. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo al estatuto, se maneja la economía del Club entre el presidente y el secretario de Economía. Eso es todo, eso es todo lo que le puedo decir. En mayo del año pasado, el comercio reveló que dos miembros del consejo directivo del Club Apurímac ganaron contratos con el Estado por más de 3 millones de soles, mientras Boluarte era vicepresidenta y ministra. Volviendo a los depósitos, hay que decir que en el estatuto del Club Apurímac no se especifica que los ingresos institucionales tengan que ir a una cuenta mancomunada. Ello no es lo más grave. El Club Apurímac ha declarado ante la SUNAT que no dio estos 850.000, un poco más que figuran en las cuentas de la señora Dina Boluarte, sino que ellos solo han declarado 100.000 soles como ingresos ante la SUNAT. En el 2018, Dina Boluarte postuló a la alcaldía de Surquillo por el partido Perulibertario, partido de Vladimir Cerrón. Esta es su declaración jurada, donde omite olímpicamente el dinero que tenía en sus cuentas. Coincidentemente fue en el 2018 que las cuentas bancarias de Boluarte empezaron a crecer. ¿Habría recibido la señora Boluarte en sus cuentas dinero proveniente de los dinámicos del centro? Cuando tú me dices de Vladimir Cerrón corrupto, es el poder judicial corrupto que ha querido encarcelar a Vladimir. Yo creo en la inocencia de Vladimir. El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera demuestra también su cercanía a Cerrón y Perú Libre. Tiene dos cuentas mancomunadas con dos dirigentes del partido. Una con el señor Yuri Castro, que fue el candidato a la alcaldía de Lima. Una cuenta que ella abre mancomunadamente, no sabemos hasta ahora para qué. Probablemente no se desean ingresos para la campaña en sí. Y la otra, la otra cuenta con el señor Raúl Brajera, el ex viceministro de Gobernanza, que estuvo hecha y abierta exclusivamente para juntar recursos de los militantes de Perú Libre para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón. Por si las cuentas mancomunadas, los ingresos no declarados y los depósitos de dudosa procedencia no fueran suficientes, hay una compra que siembra más dudas todavía sobre el incremento patrimonial de Dina Boloarte. En el año 2018, la señora Boloarte se compra al contado, que en efectivo, una camioneta valorizada en 26 mil dólares. Cuando se le pregunta a la señora el origen del dinero, ella dice que fue producto de sus ahorros y algunos préstamos. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno ve a qué se dedicaba la señora, la señora era una funcionaria del RENIEC, y su sueldo bruto era 4.500 soles. Con los descuentos, ella percibía mensualmente 3.500 soles. Ella es madre, tiene hijos, tiene una familia que mantener. La pregunta del millón, ¿cómo pudo ella ahorrar esa cantidad de dinero para comprarse un carro al contado? He entrado al Palacio de Gobierno con las manos limpias, y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano. Más de un millón de soles de origen desconocido, hacen dudar que la presidenta tenga las manos limpias. Dame tu voto, dame tu confianza, no te voy a defraudar. Sencilla, de peinado descuidado y sin Rolex en las manos, así aparecía la presidenta de la República, mientras que en el 2016 y el 2022, sus cuentas engordaban y engordaban. Aquí en Beto a Saber, dimos cuenta que la bonanza económica no solo la alcanzó a ella, sino también a su cuñado y sus sobrinos. Olga Boluarte, es su hermana mayor, y tiene dos hijos, José Gabriel Gamarra Boluarte, bachillera en Derecho, y Jorge Gamarra Boluarte, un conocido médico cirujano. Ambos hermanos son socios en la compañía Grupo Peruana Suiza SAC, una clínica privada que brinda servicios médicos y que ganó un contrato directo por 170 mil soles con el Hospital Regional del Cusco. Sus Rolex, su moderna camioneta y sus 11 cuentas bancarias la delatan. Sus gastos superan enormemente sus ingresos y no puede explicarlo hasta ahora. Ya no solo se tratarían de regalos, sino de miles y miles de soles contantes y sonantes. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar por una explicación valedera de nuestra Presidenta? Bueno, la verdad es que la unidad de investigación del diario El Comercio ha puesto en la portada este tema que va mucho más allá del asunto más o menos anecdótico de los relojes. Parece que el tema de que una Presidenta use u ostente un artículo de lujo, como es un reloj carísimo, como un Rolex, enfurece, enardece a la gente, pero no se detienen a ver el detalle y el detalle de sus ingresos es todavía más complicado y más comprometedor. Por tanto, que el primer ministro se ha visto en la obligación de salir a dar la cara y a intentar alguna explicación porque, por supuesto, el origen de este dinero cada día que pasa es más confuso y más oscuro. Avianzén ha dicho que les parece inaceptable que los comparen con el gobierno de Pedro Castillo. Nuevamente, hay que recordarle al señor Avianzén que él pertenece al gobierno del Partido Perú Libre, que es el que llevó al poder a Pedro Castillo y a Dina Boluarte en la misma fórmula. Entonces, dejen de tratar de decirnos que se trata de otro gobierno, se trata de el mismo gobierno, el mismo partido y la misma señora que aparecía en la plancha presidencial al lado del corrupto y golpista Castillo. Entonces, este tipo de asuntos y este tipo de denuncias lo único que hacen es hermanarlos todavía más porque un millón que no se puede explicar hace que este periodo o esta segunda etapa del gobierno de Perú Libre siga siendo más de lo mismo. Vamos a escuchar las palabras del Premier. Por ejemplo, el presidente Castillo se reunía en Zarratea, era su domicilio, decía él, con personas y se le exigió a él que dijera con quienes se había reunido en Zarratea. No es lo mismo, de repente, por un tema de transparencia que se conozca, si bien ese cuaderno no es público, que se conozca con quien se reúne la presidenta en su domicilio. Es inaceptable que nos comparen con el gobierno golpista anterior y en segundo lugar que se pueda hacer una asociación de los ilícitos que todos sabemos se producían en la casa de Zarratea con las acciones normales y familiares que se pueden realizar en los domicilios de la presidenta del que hablo de los ministros. Todos recordamos con por lo menos estupor lo que veíamos que ocurría en Zarratea. Este habría sido un método que el felón Pedro Castillo introdujo en su gabinete para seguir, supongo yo, arreglar a sus ministros. En este gobierno y en este gabinete no tenemos ninguna denuncia por corrupción. En el domicilio de la señora presidenta y si hubiesen advertido alguna irregularidad que estoy seguro que no la seguían. Son casas de familias, casas de familias honorables. Bueno, la verdad es que hemos escuchado en el reportaje de Ismael Tazaico que la señora Boluarte también repite las mismas cantaletas de tenemos las manos limpias, todo el dinero lo hemos ganado con el sudor de nuestra frente, no somos ladrones, no somos sinvergüenzas, etcétera, etcétera. Que era más o menos el evangelio de Pedro Castillo. Me corto las uñas en la familia todos tenemos las uñas cortas, bla, bla, bla. Es exactamente el mismo discurso y en este programa nos hemos cansado de subrayar el hecho absolutamente evidente de que una persona honesta y decente no necesita ir por la vida diciendo no soy ladrón, no soy ladrón, no soy ladrón. La persona que repite tanto algo así es porque sabe que hay sospechas sobre ella y la señora Boluarte tiene no una, sino muchas sospechas que flotan sobre su cabeza como una espada de Damocles. Vamos a hacer un poco de memoria y recordar todas las veces que Dina Boluarte nos dijo y nos repitió y nos machacó que ella tiene las manos muy limpias. Y ese trabajo lo haremos siempre como he dicho desde el comienzo de mi cuestión con las manos limpias y como dijo nuestra hermana sin que nadie nos pueda manipular ni chantajear para cambiar los destinos de la esperanza con futuro de nuestras hermanas y hermanos del Perú. He entrado al Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias como lo he prometido al pueblo peruano. Les prometí trabajar con las manos limpias. Aquel 7 de diciembre de 2022 entré por la puerta grande y me iré por la misma puerta el 28 de julio de 2026 siempre siempre con las manos limpias. Entró por la puerta grande y se irá por la misma puerta pero la pregunta pero la pregunta es cuándo ¿no? La pregunta es cuándo porque la verdad es que aunque ella no lo quiera ver o sus asesores le estén pintando pajaritos de colores su situación se pone muy complicada. bien finalmente ¿qué opinan ustedes de este contundente informe? ¿además qué opinan de las contundentes declaraciones del periodista Beto Ortiz? ¿y qué opinan del caso de la presidente Dina Boluarte? Coméntame dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias Adiós 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 Adiós